Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, el canal MrFolch. Acá estamos con Rasta y con Ceo. Un saludo, chicos. Hola, hola. Hola, hola. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Espero que no sea cámara en primera persona. Y bueno, ¿quién es ese sujeto que se adelantó? Oh, pero se pueden las de Tron. No es justo. Un sujeto adelante. A ver. Vamos. No. Carajo, quedé último por ese salto tan malo que di. 14, 15. No, me joda. A ver, vamos a ver. Igual los tengo ahí adelante. Sí, tengo aquí, aquí, aquí. Sí. Oh, me bajó a la ropa. Eso, espero que se la peguen todos en este salto que es complicado a veces. Bien. Y el salto bien, pero igual voy séptimo. No, no. Pero a qué lugar van. Dale, te dominamos. De verdad. Vamos. No. ¿En qué lugar van? Primero. Décimo. Yo voy de tercero. Va a alcanzar hacia abajo. Aunque se me hace difícil porque los primeros dos creo que llevan las motos de Tron. No, la verdad es de llegar hasta mucho atrás. Ah, bueno. Es que era la primera vez con la barra. A ver. Bueno, voy de segundo. No. Está bien. Vamos, vamos. Igual la remontada fue difícil. Y se va a, no sé, a ocho segundos. Mucho animal. Cuatro, una falta. Sí. Y borra hasta. Póximo. Bueno, ya casi. Oh, vamos a tratar. Vamos. Bien. Ahí vamos. Igual me preocupa el salto de ahora porque donde uno pierda ese salto, pfff. Sí. Pierde mucho. Es un salto re complicado. Sí. Tan complicado que ni siquiera tuve que decir de qué salto se trataba. Todos ya saben. Sí, ese que tiene la corbita acá. Sí, ese es fatal. Me cago en todo. ¿Mal? No me arreparece. Oh, este es segundo. Bien. Es que ese salto es complicado. Sí. Gracias. 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 Bien. Vamos, vamos, vamos. Igual. Esto va a estar complicado. No, igual me lo paso. Mira qué potencia tiene esta moto, guapa. ¿Cuál? No, la batizna mejor. Vamos a correr primero. A ver, cuándo te tengo. Nah, sí, que te tengo. Me estoy tres segundos. No, si no te tengo pesas. A ver. Bueno, vamos bien. Y esta es la segunda vuelta de dos. Ya casi termino. Concha, que tu madre. Me echó uno. Tengo a 13 segundos a Nasty Y con ese nombre no me confío Nasty Bueno y creo que llegó en primer lugar chicos Bien Vamos a verlos De primero toda la carrera Si A ver donde esta rasta Y se va ya termino si No A ver vamos a ver vamos vamos Uy ahí se pegaron un totazo espantoso Vamos a ver quien termina ahorita Igual ustedes dos ya terminaron no En que lugar quedaron ustedes Vamos a ver en 10 segundos se acaba 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y a ver y en este momento es que se me sale Perfecto A ver bueno muchísimas gracias a todos por ver este video Espero que les haya gustado si les gusto por favor denle pulgar arriba Si no están suscritos suscríbanse Compartan el video A mis suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo que están dando Y chicos tienen algo que decir Que tuvieron una suerte de todo No 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 Bueno y hasta luego No 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 no